No me ha invitado, pero no te fui Es así, espera un minuto, no te voy a invitar Ay, me colé, me conquista, me platé Coca-Cola para todos y algo de comer Mucha niña mona, pero un brazo No dejes de colores, no pasaré bien No me ha invitado, pero no te voy A nuestra esquina, a estar al mundo Y no me miran, mi gente de dentro Verá, mío, por tu mirar No me sembra, no te están saliendo Y entregarullo, yo me cuero dentro Ay, me colé, me conquista, me confío Coca-Cola para todos y algo de comer Mucha niña mona, pero un brazo Y un beso de colores, no pasaré bien Y no te voy a invitar No me sembra, ni nada No me sembra, ni nada No me sembra, ni nada No me sembra, no te voy a invitar No es la verdad 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 Ayer me dormí y en tu fiesta me planteé Coca-Cola para todos y algo de comer Muchas gracias